Particularmente, como lo dije en su momento hoy cuando hablamos, sentía y siento una emoción y una alegría por el trabajo realizado. Esa comisaría ya era inhabitable, es lo que estaba ahí. Fue una gestión que se hizo y bueno, nos llevó dos años culminar todo, pero ahora solamente el que pase por ahí o el vecino de Uge puede saber, o el policía que está ahí, puede saber lo que es pasar de ese lugar que estaba habitado a este nuevo, simplemente el que cruce por ahí se va a dar cuenta de lo que cambia. Hablar de las bondades de algo nuevo es mucho, pero bueno, y nada. Nadie puede desconocer los problemas económicos que hay en la nación y que se agravan día a día y que esto se culminó, se siguió haciendo con todos esos problemas y bueno. Y ahora más, también hablamos con el jefe de policía que ya va a empezar a trabajar. Si Dios quiere, en hacer una comisaría también de esa característica en La Clarita que está bastante destruida la comisaría de muchos años de uso. Más que nada son construcciones viejas, a veces sin vigas y demás que se destruyen. Y la de Ocker, que la de Ocker hace dos años atrás directamente no había comisaría ahí, trabajando muy bien con el presidente de Junta del Lugar, se logró nuevamente instalar una parte de la policía. Yo creo que no hay institución como la nuestra que esté en los lugares más recónditos de la provincia de Entre Ríos. Y la idea nuestra es siempre mantener la presencia policial en cada lugar. Entonces, por eso te digo, lo de Colonia Ugue es una satisfacción muy importante. Jefe, yendo a lo que deja el fin de semana, ¿qué informaciones tiene para orientarnos de lo que pasó en San José, Colón, San José y la región? Sí, bueno, nosotros tuvimos 16 identificados, 4 contraventores, 2 fueron de San José. Hay un problemita que hubo en la zona de Boricha, canal 130, donde dos personas que se conducieron a un vehículo intentaron, vamos a decir, no cataron las órdenes del agente de tránsito y tiraron con el andar del vehículo los conos que están instalados siempre en el lugar. Se dieron a la fuga, pasaron semáforos rojos. Bueno, se lo tuvo dentro de lo que es San José, se hizo la denuncia policial con respecto a la denuncia de los municipales por ese tema y a la vez hicieron desorden en el momento en que se los detienen y bueno, estuvieron detenidos, o están detenidos hasta mañana, hasta hoy, perdón, por el delito de contravención. Una contravención, no por el delito. Y bueno, hubo dos detenidos, más que nada por el tema del narcomenudeo que se hizo acá en Colón, donde se efectuó en calle, aproximadamente en calle Mitre y Leguizamón, y ahí cuando ingresamos nosotros, se fueron, se identificaron tres personas, la dueña de la casa de dos jóvenes, uno de su hijo. Se secuestraron todos los elementos que son de interés a la causa, más allá de la droga, que fueron cuatro envoltorios, sino que muchos que hacen a la investigación en sí y que la profundizan y que nos dan la pauta de que estábamos en la investigación correcta, como ser elementos para envolver, elementos para cortar, elementos para estirar, la balanza de precisión, celulares y dinero en efectivo. Entonces, eso que se detuvieran a dos personas de las tres que estaban, la chica menor fue entregada a su madre y la señora que es la propietaria de la casa de 35 años y el joven de 17 que es su hijo, estuvo detenido a pesar de ser menor de edad, porque así lo dice la ley, porque está sospechado de ser partícipe de este delito. Estuvo detenido 12 horas en la comisaría del menor y fue entregado a su abuela. En cuanto a la señora, que es la más comprometida de todo, de 35 años, ella sigue detenida hasta el día de hoy. ¿Eso es ley de narcomenudeo? Sí, de narcomenudeo específicamente, sí, sí. Ese fue así y bueno, después tuvimos accidentes, pero todos con lesiones leves y algunos por ahí graves, pero acá en la ciudad de Colón. Jefe, le hago una pregunta sobre un caso que ocurrió en San José. ¿Hubo un hecho de supuesto abuso, puede ser en San José, una joven? Sí, San José tomó conocimiento y luego, como es de protocolo policial-judicial, se trasladó a una joven domiciliada en San José, otra la comisaría del menor, donde radica, porque es mayor de edad, radica una denuncia por abuso sexual, o sea, es un delito contra la integridad sexual. Nosotros hicimos todos los que nos indica el protocolo en estos casos, junto con la fiscalía, y bueno, entendemos que si con un poco más de trabajo podemos por lo menos tratar de individualizar el supuesto agresor de este hecho, ¿no? ¿Esto está en la unidad fiscal de Colón ya? Sí, sí, el que actuó en primer momento fue el doctor Benítez, en un lugar. Y por supuesto, nosotros, como todo delito, nosotros comunicamos de forma inmediata a los fiscales que están de turno, sea cual sea el delito, nosotros informamos enseguida, tiene todo conocimiento, por ahí uno se resguarda mucho de dar información, primero que nada, por respeto a la integridad, más que nada, de la víctima, ¿no? Por ahí los medios, no los medios periodísticos, porque como vos lo abordaste, no hay ningún tipo de problema, sino de los medios informáticos, las redes sociales, dicen cada cosa que uno prefiere directamente ni mirarlos, porque lo que hacen o es, serían medio tendenciosos y perjudican más que nada a la víctima, y a nosotros no nos ayudan para nada en la investigación. Nosotros tenemos una investigación orientada, creemos que estamos bien orientados, y bueno, cuando sea el momento, lo primero que se va a enterar es el fiscal, y por supuesto a través de la fiscalía, es la víctima, ¿no? Jefe, como siempre, gracias por la atención, y bueno, que tenga un buen mes de abril, ¿eh? Comienza hoy. Sí, ojalá que sí, y bueno, por ahí medio cargado con el tema de las elecciones, pero creo que se viene desarrollando bastante tranquilo en todo el departamento, por ahí algunos problemas que lamentablemente ocurren, alguna rotura de cartel y cosas, que por ahí la convivencia política no es buena, pero normalmente en su gran mayoría se puede decir que se desarrolla con tranquilidad. Gracias por la atención, ¿eh? No, gracias a vos, Julio.